Muy buenas, se siente la competencia, la lucha por ganar. ¿Es la primera vez que participa en estas actividades? Sí, la vez pasada iba a participar, pero por la edad no me trajeron. Bien, bien, bonito, todo, tranquilo. ¿Qué deporte les gusta más practicar? Fútbol. ¿Y hoy puedo practicar fútbol o todavía no? No, todavía no. ¿Qué ha hecho durante la mañana? Deporte. Totalmente, sí. Muy lindas. ¿Es la primera vez que viene? Sí. ¿Cuál deporte les gusta más? El de las vallas. ¿Y cómo les ha ido? Bien. Bonito, se disfruta y para estar con los amigos. ¿Ya ha venido otras veces? No, solo esta es mi primera vez. ¿Qué escuela viene representando? El Sarchín Norte, la mejor escuela. ¿Y cómo les va a ustedes en la escuela de Sarchín Norte con el tema de la educación física? ¿Les gusta bastante? ¿No les gusta? Sí, nos gusta a todos. Manuel. No. 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 No.